Música Ay, súper contento, gracias a Dios, un año de bastante, de muchas bendiciones El ganarse un guante de oro, ir a jugar con las estrellas, ser MVP de la Serie Mundial Estas son bendiciones de verdad que Dios nos manda por el trabajo que hacemos Pero es representar y ganarse el premio de Luis Aparicio como el único venezolano en el Salón de la Fama Es wow, es algo que mira, me da este calofrío en decirlo nada más Mira, cuando uno escucha ese nombre o menciona ese nombre, trata de ser como él Trata de jugar mucho tiempo en Grandes Ligas, tener la oportunidad con el favor de Dios a un Salón de la Fama El saber que nos representa a todos los venezolanos como el único venezolano que hay en el Salón de la Fama Este, es un orgullo Tuve la oportunidad de conocerlo en el 2011, mi primer año que jugué en Venezuela Este, temporada 2011 y 2012 Este, creo que fue, si mi mente no me falla, creo que fue una entrega de Luis Aparicio en el juego La Chinita Tuve la oportunidad, lo vi a cierta distancia y salí caminando donde él Sentía como las ganas de conocerlo, de en persona, de hablar con él porque todo venezolano sabe quién es Luis Aparicio y más en la pelota Dándole las gracias a todos los periodistas, que en verdad votaron, que me apoyaron a este premio Ya que sin ellos, o sin ustedes, no logramos estos premios Es súper contento, sé que tuvo un tremendo año, Miguel Cabrera Felicitaciones Miki, por el club de los 500 De verdad que también nos representa a todos los Grandes Ligas venezolanos que estamos en estos momentos jugando este deporte tan bonito Yo creo que todo pelotero, de cualquier posición, que juegue a Grandes Ligas, quiere ganarse un guante de oro, quiere ganarse un bate de plata Quiere tener la oportunidad de ganarse un Roberto Clemente Este, pero uno como venezolano, más, y ganarse Luis Aparicio, es algo impresionante De verdad, como te dije, es el único venezolano que hay en el Salón de la Fama Y eso lo hace un poquito más especial, el hecho de ser venezolano y tener el premio del único Salón de la Fama que tiene Venezuela Súper contento, nada más de estar ahí con esos tres caballos, Bucotani es un fenómeno El poder pichar como picha, el batear, la gole en 25 honrones Vladimir Guerrero a sus 21, 22 años que tiene, hacer lo que hizo Y verme con ellos ahí, de verdad que para mí es un orgullo El día que ustedes me digan, yo voy a mover fechas, yo voy a mover todo De verdad que cuando me manden a estar allá en Venezuela voy a estar Si el caballo puede ir, sería un honor Pero voy a pasar por lo menos por Guaquisimeto, darle la mano y a saludarlo Y a verlo ahí, un ratico ahí en la casa de él Va a ser una tremenda serie mundial Espero que todas las fanaticadas se lo aprovechen y lo disfruten mucho Y les deseo la mayor de los éxitos a los dos equipos Agradecido con todas esas personas que de verdad votaron por mí Para llevarme este premio unánime, Dios los siga bendiciendo Voy a seguir trabajando fuerte, espero que no sea el primero Que sean muchos más Y nos vemos pronto en Venezuela si Dios quiere Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!